...complicado porque no están armados, están demasiado contentos... ...ni en pedo, ¿no? ...ni en pedo, perfecto ...ni en pedo entonces Cristina Castro ...este es Azul Gris ...qué bonita Cuando tú te acercaste Aquella tarde Con tus ojos ingenuos ...a sonríes ...la dicha por tenerte ...fue tan grande ...que arroje mi tristeza ...del venís ...al momento yo quise ...conquistarte ...te pregunte tu nombre ...ni dirección ...el teléfono, el número y llamarte ...porque me desbordaba ...el corazón ...me diste tanto ...siempre diste nada ...tan solo te entregaste ...por amor ...más te alejaste de aquella ...madrugada ...no sé por qué razón ...de mi no fuiste ...no sé por qué razón de mi no fuiste ...más tengo que aceptar la realidad ...encargaré mi deliz ...de un hombre triste ...que la felicidad ...quiso encontrar ...me gustó ...que la verdad ...a.